¿Qué onda chavos? Aquí estamos en una partida más, estamos en una carrera loca de Grand Theft Auto 5 Online Y esta ocasión es una carrera de motos, me escogí la Akuma, así que vamos a ver qué tal nos va Rápidamente, aquí veo que me tengo que echar de reversa, porque si no me echo de reversa y salgo con el nitro Obviamente no voy a poder lograr y hacer la carrera, vamos a ver qué tal nos va Vamos a tomar el punto de control, ya lo tomamos, vamos a tratar de terminar en la primera posición, ¿ok? No sé, esta carrera está algo entretenida, así que aquí es la prueba del equilibrio ¿Cómo es la prueba del equilibrio? Pues muy sencillo, tenemos que irnos por aquí Y pues tendremos que irla haciendo a medida de que vayan pasando las cosas A ver, amigo, creo que vas muy lento, ¿ok? Creo que vas muy lento y yo necesito que vayas algo rápido Porque si no, no me vas a dejar hacer esto y ni uno de los dos va a hacerlo, ¿ok? Por poco ahí creo que estaba muerto, dije no puede ser, si me muero ahí me va a dar el infarto Y me voy a poner a gritar como loco, pero sí, pasamos de buena suerte así que el día de hoy no hay infarto Tal vez otro día haya infarto, pero el día de hoy no va a haber infarto Vamos a seguir con la carrera ya que está bastante loca y a mí me gustan bastante estas carreras Y, ok, ay, es que estoy tonto, es que por qué me pasan estas cosas Aquí quería caer justo ahí, no sé por qué no caí Pero vamos a seguir con esto, a ver, ya no me tengo que salir del carril Porque si te sales del carril, obviamente no te va a ir nada bien Así que vamos a caer justo aquí y quiero ver si puedo caer Ok, caí de la forma que quería caer Así que vamos a seguirlo intentando A ver, aquí tengo que irme al bloque de aquí arriba Así que vamos a hacerle de esta forma Y ya caímos justo aquí, ahora tengo que caer en el de abajo Y así consecutivamente Ok, la cosa nos está saliendo Hasta el momento la cosa va bastante bien Si es que logramos caer aquí Ok, veo que caímos bien Maldita sea, es que yo quería sobrevivir eso Yo sé que el personaje no es inmortal, pero yo quería sobrevivir ahí Y luego me pasan unas muertes tontas O sea, unas muertes que no tienen significado O sea, como por ejemplo No sé, no sé cómo explicarles O sea, que caes de una altura altísima Y que luego de esa altura No mueres y caes Y nada más con revoltar con alguna cosita Es cuando mueres Eso es algo que la verdad jode bastante Y ok, no sé cómo hice eso En serio, no sé cómo hice eso Y no sobreviví la segunda vez Es que es la ley La ley ¿Cómo decírselos? Es como la ley de la vida Les iba a decir La ley de la vida O sea, ya esta cosa ya se pone un poco de monarquía O sea, ya no va a la cosa de que solo son reglas No, no, no Aquí ya hay leyes, ok Así que vamos a irnos rápidamente por aquí Quiero dirigirme y quedar en primera posición Cosa que veo bastante difícil Aunque veo que aquí un compañero se murió Y estas cosas veo que nos lo complican un montón ¿Por qué? Porque tengo que dar vueltas Y es algo que se me complica un poquito Puesto como que el mando O más que nada el volante de la moto Como que no gira bastante Así que vamos a seguirle dando Aquí tenemos que bajar Ok, ya alcanzamos al que iba en segunda posición Así que vamos a quedarnos su posición Si es que podemos Y vamos a seguir con la carrera Ya que es bastante épica y es bastante buena Por lo que veo No era ese hombre tan solo el segunda posición Sino que era el primera posición Y es el que nos permite Por eso me encanta la Kuma De hecho, antes mi preferida Era la Batty 801 Pero como que no sé La Kuma llegó con su encanto Y me quedó fascinando La verdad me encanta lo que va haciendo La Kuma Ya que se me hace bastante buena Además de que es bastante divertida jugar con ella Y he visto que de las caídas Sobrevives más No sé De hecho, no es tanto eso De hecho, veo que es mejor Lo que va haciendo la otra moto Pero como que esta tiene algo Que me hizo que me encantara A ver, vamos rápidamente Es que las rocas Me joden bastante A ver, vamos a tomar esto de aquí Ok, ya lo tomamos Ahora pasamos esta rampita Vamos en primera posición Vamos a quedarnos La posición de este señorito Si es que Mira, este señor Por poco choca Deseo mucho que choque Porque si no Si me va a alcanzar Porque la Batty Tiene mucho más aceleración Que la Kuma Pero Algo que tiene mucho la Kuma Es ese dominio Que no se me gusta O sea La Batty tiene muchísima más aceleración Que la Kuma Eso queda claro Pero la Kuma Tiene un balance Que me encanta De esta moto A ver, por poquito Ahí me la choco Y era algo que no me iba a gustar Absolutamente para nada Así que vamos a seguirnos Ya veo algo cerca a la meta Bueno, creo que está un poco cerca No sé Creo que termina por el campo de golf Y no sé por qué me voy lento Aquí siento como que me voy a caer a esto Y me voy a terminar ahogando Y no voy a terminar con la primera posición Así que vamos a darle Ahí está la meta Vamos a la meta Y primera posición Y como lo ven Una carrera sumamente divertida Esa moto Yo la crié desde chico Dije Esta moto Tiene que ser la que me saque adelante En las carreras Y así es como fue Así que como lo ven Está bastante divertida esta carrera Me gustan mucho las carreras de motos De hecho Les diría que son como mis Más Son mis preferidas O sea Son mis catedrales Son como las que más me gustan Como con las que Más adrenalina te sientes Entonces como lo ven Una carrera bastante divertida Es solo para Xbox One Y Xbox 360 Ya voy a jugar en Play 4 En Play 3 Nada más que el Play 3 No sé Tengo atascado de amigos Se me hace un poco complicado Luego se me buguea No se me agregan las carreras Y cosas extrañas Pero pues Era lo que quería decirles Estoy creando una crew De Xbox One Próximamente Se las voy a dar Nada más que estemos Un poquito más activos Y pues se las iré dando Miren Este hombre Se la iba a pegar de una forma Que yo me la iba a pegar antes Pero no me la pegué No sé Es algo extraño Que yo solo me entiendo Pero sí Espero les haya gustado este video Díganme su opinión En los comentarios Díganme qué les parece Cuál es su moto preferida Cuál es la moto Que más se les hace rápida Yo sé Que la más rápida Es la Hakucho Pero mi favorita Es la Baty en velocidad Y La Akuma En control ¿No? Que no sé Me gusta bastante Cómo se controla Tiene ese dominio Como que el personaje Voltea un poquito Ustedes me entenderán Así que espero Les haya gustado este video Y sin más que decir Me despido Adiós Adiós Adiós